1, 2, 3. Oye, Ciervo, dímelo a esta gente qué es lo que tú creas de las mascarillas para bailarnos con eso. Oye, 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 oye. Mi gente, mi gente. Ustedes saben que yo lo voy a declarar a usted porque yo soy un Ciervo. Yo soy un Ciervo. Miren, esto es nuestro enemigo, esto es nuestro nombre del diablo. El diablo crea el coronavirus y también crea las mascarillas para el coronavirus. ¿Saben por qué? Porque esto, primeramente, nos tapa la sonrisa. No podemos sonreír entre nosotros. Inversión despedida. Segundo, Ciervo. La respiración. La respiración que necesaria para tu cerebro. Un montón de cosas en tu sistema. O sea, los expertos me corrigan. Yo creo que sí. Es necesaria para el cerebro un montón de cosas en tu respiración, ¿cierto? Cuando tú hablas con una mascarilla puesta, la corriente se corta también. No hay brain, no hay brain. Ya. El diosio de carbono. El diosio de carbono. Tú te estás respirando tú propio. Y es tanto el daño que te estás haciendo que por un par de años te va a explotar una enfermedad pejor que el coronavirus. Te va a llamar el mascaradero. Para que tú veas como se desenmascaran esta gente, Ciervo. Pues chéquete otra cosa más. A ver, tú estás respirando con esta mascarilla puesta. Cuando tú estás respirando con esta mascarilla puesta, te estás respirando todos los químicos con los que estás hecho en la mascarilla también. Si usted quiere salvar su vida, salvar su pellejo, porque ellos quieren reducir un tercio de la población mundial. Ellos no quieren matarte mañana. Ellos te matan lentamente. Tranquilo, con la comida, la mascarilla, esto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a echar la mascarilla aquí en la oreja. Para que se nos pensamos las cosas antes que la tenés. Pero cuando nos mandes a poner la mascarilla, pues yo me doy un servito. Y está moviendo agua. Y ahora tú me dices, ah, la mascarilla, no, discúlpeme, estoy viviendo agua. Estoy disfrutándome mi agua. Y yo me doy un servo a servo porque yo me hice una operación de estos agua, lo tengo más chiquito. Y me doy un servo a servo porque ahora puedo beber agua muy rápido. ¿Me entiendes? Y los doctores lo saben. El doctor mío lo sabe, le puedo preparar. Así que ya, eso es lo que está haciendo. Esto es el diablo viendo esto. En verdad, en verdad. Y si usted es cristiano, usted sabe que usted nada lo puede tocar. Y si algo lo toca es porque el Señor lo permitió. Y si se muere por el coronavirus, se fue para el cielo. Así que esta mascarilla, siervo, le está arruinando la vida. Pues, ¿qué vamos a hacer con ella? Mire esto. Sencillo. Necesitamos ese video. ¿Verdad? Lo voy a subir a mi panda. Si, si. Ve acá, toma. Tiramos la foto con...